En relación con el procedimiento de decisión, el acuerdo recoge que para los asuntos de más relevancia se aplique el principio de mayoría cualificada. España, como cuarta economía de la zona euro, tiene por tanto un mayor peso en las decisiones. Existe además un acuerdo con países que no pertenecen a la zona euro para armonizar decisiones. Este acuerdo entrará en vigor en marzo de 2014, transcurrido el tiempo necesario para desarrollar la operativa que se aplicará a la supervisión bancaria. A quien le pueda parecer un plazo excesivo, debemos recordarle que el proceso de creación del euro, proyecto de ambición similar, tardó tres años en ponerse en marcha. Ahora solo hablamos de algo más de un año. Nosotros hubiéramos preferido una supervisión al 100% de los bancos europeos, porque eso hubiera significado una supervisión al 100% de los nuestros. Más allá de lo que representa un avance en el proceso de integración global europeo, los más interesados en la mayor transparencia y seguridad de los sistemas financieros somos nosotros. Por lo tanto, resumo, avance muy importante para consolidar la imagen de nuestro sistema financiero. Esa es la realidad y quien piense lo contrario se equivoco. Gracias.